Tercer Foro de Televisión Educativa y Nuevas Tecnologías Nicaragua 2017. Por tercer año consecutivo, Nicaragua es sede del evento que aporta a la renovación de la educación a través de los audiovisuales. 15 países, una sola región. 23 y 24 de noviembre. Por Canal 6, nicaragüense por gracia de Dios. 23 y 24 de noviembre.